La inseguridad es sin duda uno de los temas que lamentablemente más preocupa a los argentinos. Sentirnos seguros, protegidos en nuestro hogar es un tema fundamental. Por eso vinimos hasta DN Servicios para conversar con Diego Negri, que es por supuesto todo un especialista en este tema. Diego, muchas gracias por recibir a Zona de Confort. Por favor, bienvenidos. Bueno, a ver, hace ya varios años que nos conocemos a través de distintos programas, hemos tenido charlas con vos sobre un tema que es por supuesto la especialidad de tu empresa, que es el tema de la seguridad. Y vos tenés desarrollado todo un sistema que se llama DN. Contame un poquito cómo funciona este sistema. Bien, en sí, hoy ya nos hemos especializado netamente en los cercos eléctricos. A raíz de los grandes cambios que ha ido sufriendo la inseguridad, entonces lo que hemos detectado es la necesidad de detectar, o primero disuadir, disuadir y en el caso necesario detectarlo antes de que entre a la propiedad. Por eso lo que hacemos es un cerco perimetral a la propiedad o al bien a proteger. ¿Cómo funciona este cerco perimetral? En sí es un equipo el cual certifica normas eléctricas que es apto para este uso, que emite pulsos de alta tensión. Ese pulso lo recorre por un perímetro que va a estar alambrado, toda una técnica que nosotros implementamos de lo cual va tensado, apto a la intemperie, la cual hoy en la zona es lo más importante, poder protegernos del salitre. Emite ese pulso y lo recorre detectando la fuga de corriente o el corte de cualquiera de esos alambres. Esa situación lo que hace es activar y en el cual caso depende con qué estemos conectados, si a un sistema de alarmas o a un sistema de sirenas, va a ser una detección temprana antes que el invasor entre a la propiedad. A ver, hablamos de un cerco eléctrico y lo primero que nos viene a la mente es, bueno, es eléctrico, debe tener una tensión muy importante. ¿Cuál es el consumo de un equipo como este? Bien, en sí es eléctrico y tiene una alta tensión. En sí lo que genera esto es un impulso de alta tensión, pero con una corriente muy pequeña. Entonces el consumo son 5 watts, una lámpara de LED prácticamente. Yo siempre digo, a la gente en el medidor no va a haber una diferencia en sus kilowatts. ¿Por qué? Porque la corriente es muy pequeña. A su vez no hay fuga de corriente, porque esa fuga es una alarma para nosotros. Entonces lo que consume el equipo es más que nada mantener cargada la batería, que es la que va a funcionar en caso de corte de energía y a su vez es la aislación que tiene el equipo de la red. Bien, y me decías que este equipo por supuesto se puede vincular a un sistema periférico, por ejemplo, una alarma. Por supuesto, en sí depende de cada casa, cada caso es muy particular, ¿no? Normalmente en lo que es una casa, si tiene un monitoreo, se conecta a la alarma que ya tiene instalada, si no se pueden instalar sirenas, podemos poner un llamador telefónico, en los lugares por ahí, en los barrios cerrados, se transmite toda la información a la garita, a donde está el puesto de control. En sí lo que estamos haciendo es como un periférico, un accesorio más de un sistema de seguridad. Bien, ¿y qué pasa si se corta la luz? Bueno, esa batería, la cual mantiene energizado el alambrado, es la que nos da soporte de una autonomía no menor a 8 horas. Ah, bien, bien. Esto está todo, digamos, encadenado. Al tener tan bajo consumo, una pequeña batería nos permite tener una gran autonomía. Bien. ¿Esto tiene un costo de mantenimiento? O sea, fuera de lo que pueda ser una reposición de batería. Mira, yo siempre le digo a la gente, el mantenimiento del cerco es el jardinero. En una casa tipo, ¿no? Es que las plantas no toquen el cerco. Como el cerco detecta el contacto, cotidianamente lo que hay que tratar o mantener es que las plantas no toquen el cerco. Bien. Nosotros hacemos toda la herrería con un tratamiento anticorrosivo, los resortes son de acero inoxidable, el cable de acero galvanizado. La experiencia lo que nos hace, a raíz de estos materiales, ¿no? Porque hemos ido evolucionando. No es que empezamos haciéndolo así, hemos empezado haciéndolo pintado, epóxil. Hoy en día el mantenimiento que nosotros le hacemos a una casa, a una propiedad, es reemplazarle la batería cada dos años. Ajá. Por una norma de seguridad. Bien. Este sistema, ¿es seguro para las personas o para las mascotas? O sea, ¿qué pasa? Chicos jugando en el parque, el gato que salta. ¿Qué pasa con esto? Bien. Primer paso, cumplimos una normativa propia interna de instalación. Que hoy en día está escrita, pero no está legislada. Que estar dentro de la propiedad, sobre los dos metros. En sí que no puede haber un contacto accidental. Nadie puede tocar el cerco sin querer. Nadie, ni dentro de la familia, ni fuera de la familia. Por eso, los perros no lo van a poder tocar. Los gatos persiguen la vibración. Los pájaros tienen el mismo concepto que la alimentación de los cables de la calle. No cierran el arco. Y llegado el caso que alguien lo toque, no es letal. Solamente va a sufrir una descarga. Así que no hay ningún problema con las mascotas y obviamente con los niños, ¿no? Bien, perfecto. El otro tema, por supuesto, que es muy importante, es el tema, y puede suceder, del vandalismo. ¿Qué pasa si alguien intenta, por ejemplo, con un alicate, con un aislante de alta tensión, cortarlo o le tira algo? ¿Qué pasa con eso? Bien. Una de las cosas virtudes, una de las virtudes que tiene el equipo es controlar ese pulso que emite. El contacto, sea de algo, un alambre, una chapa, lo que quieran vulnerar, va a ser una activación de alarma. El corte de los hilos también va a ser una activación de alarma. Por más que tenga que estar preparado, no lo va a poder cortar sin sufrir una descarga, por más que lo quiera generar o lo genere, va a activar la alarma. Bien, bien, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es disuadir, después detectarlo y repelerlo. ¿Esto cómo se comercializa? ¿Esto es un kit o cada equipo, cada instalación es a la medida de esa casa o de esa empresa? No, es muy particular. De verdad que es una consecuencia que a veces me gustaría resolverla diferente, pero es imposible. No hay dos casas iguales y cada casa lleva un desarrollo de estructura, de montaje, de cómo apoyarnos, de cómo tensarlo, muy particular. Entonces, yo siempre digo, es todo hecho a la medida. Por más que llevemos algo estandarizado, va todo hecho a la medida. Por supuesto, hasta ahora en la charla siempre hemos estado hablando de hogares, pero tenemos que tener en cuenta que esto tiene múltiples aplicaciones. O sea, por ejemplo, yo tengo una empresa en el parque industrial y necesito proteger un área muy importante, muy grande. ¿Esto es todo a la medida y no tiene límites, digamos, en cuanto a esa aplicación? No, por supuesto. Uno va seccionándolo en tramos por una cuestión de detectar el lugar de la intrusión, en el caso que suceda, y después sí, lo vamos a ir en todo lo que es, digamos, paralelo, llamamos otros cercos autosostenibles, ¿no? Que son cercos que tienen tres metros de alto, que van paralelo al perímetro, country, clubes, barrios cerrados. Y si no, bueno, obviamente uno lo va a ir haciendo muy a la necesidad, ¿no? Sí, porque yo lo veo como una solución muy importante para las empresas, insisto. O sea, muchas veces las empresas por ahí tienen un cerco perimetral convencional, pero después toda la parte de la estructura en sí no tiene una protección extra. O sea, todo está con un sistema de alarmas, pero me parece que hoy por hoy, en algunos lugares, sumar algo más y sumar algo que sea disuasivo me parece que puede llegar a ser muy interesante. Sí, y dos cosas importantes. Una es que el cerco está a las 24 horas prendido. Entonces también protege cuando uno está trabajando, cuando uno está en su casa, no solamente... O cuando nos vamos de vacaciones. Claro, no solamente cuando nos vamos de vacaciones, cuando nos vamos a dormir o cuando no estamos, sino siempre. Entonces hoy en día creo que una de las prioridades número uno es proteger a las personas, ¿no? A los que viven, a los que habitan, a los que trabajan en el lugar. Entonces el cerco lo que hace es detectar perimetral, disuadir perimetralmente las 24 horas. Bueno, en el caso de que alguno de nuestros televidentes esté interesado en tener una cotización, un presupuesto, saber cómo se puede contactar con ustedes y dónde se puede ver algo más. Tienen una muy linda página web. Tenemos una página web que es dnservicios.com. También en el Facebook estamos como Cercos EléctricosDN, mi teléfono, el celular que es 223-456-3355. La idea es poder contactarlo. Por ahí podemos hacer... Hoy siempre comento lo mismo, un video de WhatsApp es casi un paso muy avanzado para llegar a un presupuesto más ágil. Diego, yo te agradezco muchísimo estos minutos que nos has dedicado y por supuesto todo tu asesoramiento que me parece que es lo más importante, no solo para nosotros que comunicamos, sino también para la gente, para el público, para poder tener una idea de realmente cómo funcionan estos sistemas y cómo nos podemos sentir muy seguros en casa. Bien, bien. Bueno, yo te agradezco. Aparte esto, como verás, es muy personal. Es muy atendido por sus dueños porque lo tomamos como una premisa y porque es casi imposible poder delegarlo o transmitirlo. Cuando vos me preguntás lo del kit, no es casi imposible poder delegar una instalación. Bien, claro. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos bien. Bienvenido. Bienvenido.